Con el que voy a empezar es un reality show que es todo lo malo que te puedas imaginar, ¿verdad? Así es. Sí. Este programa se llamaba José Luis Sin Censura. ¡Ah, la madre, güey! Me maman los programas que dicen Sin Censura, Impactantes o... ¿José Luis? José Luis. José Luis en rojo, no sé. O sea, cosas así que dices, ¡verga, güey! De hecho, me voy a José Luis y decía Sin Censura como con un sellito así. ¡Ah, huevo! Claro que sí, güey. Como caso cerrado. Sí, sí, sí. Mamalón, güey. El sellito rojo. Este programa comenzó en el año 2002 y es para el público de habla hispana. Comenzó en Estados Unidos y pues tuvo un éxito inmediato porque el morbo era lo que rodeaba este programa. La prensa lo catalogó como un show tipo Jerry Springer. Hermoso. Pero peor. Así, peor. Lo peor de lo peor, güey. Hermoso Bob Saget. Sí, sí. Si ustedes estaban familiarizados con hasta las mejores familias y la polémica que causaba Laura Bosso, José Luis y Sin Censura nos daban temas aumentados a la máxima potencia, güey. Nos estaba dando unos temas que dices, ¡no mames! Ni los cardenales tenían esos temazos. Sí. Algunos de los temas eran odio a los inmigrantes, la revancha de los cholos y guerra de travestis. Me encantaría ver el de guerra de travestis, güey. Creo que sería mi número uno. Es que había un chorro de temas así. O sea, el productor que lo hizo era un genio, güey. Un genio, un genio, un genio. También hubo otros como nacas contra fresas, güey. No es cierto, neta, güey. Y las trompeteras. Las trompeteras era un clásico. Ese era un clásico, un capítulo clásico. ¿Qué era esa madre, güey? Las trompeteras. Trompeteras, pues ahí les va a ser un poco explícito. Dale, dale. Las trompeteras eran las mujeres que le hacían sexo oral a... Ah, claro, por atrás y luego... La trompeta, ¿no? Yo lo conocía como el trombón, pero sí está bien. Entonces ahí se metían en rollos muy comprometedores, ¿no? Sí, sí, claro. La mayoría de la gente que iba era... Pues el público eran homies, güey. Era banda acá... Cholillos. Eran cholillos. Pues banda que se armaba acá los chingazos. Banda acá de chingona, güey. Sí, sí, sí. Claro, de esos que se les andan cayendo el pantalón y la madre. Sí, sí, pues de los vatos locos, ¿verdad? Sí, claro. Lo de pantalón fubu, güey. Pantalón fubu. Pantalón fubu y playeras con calaveras. Sí, güey, güey. O lobo de los cumbia kings, sí, la verdad. Sí, 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 sí. El Joker, ¿no? Había alguien que le apodaban el Joker. Ah, la verdad, claro que sí, güey. Es el Joker, homie. Ahí viene el guasón, homie. La mayoría de ellos opinaban en el público, pero a su vez también interactuaban con la gente que estaba teniendo, o sea, estaba explicando la situación de su problema. Y cómo se interactuaban, pues agarrándose a madras. Claro, güey. Es que esos shows son joyas, güey. Son joyas, son joyas de la televisión. Y aparte, el ejemplo de las trompeteras, era que decía, no, ¿y usted qué opina? Porque así hablaba José Luis. ¿Usted qué opina acerca de este caso de las trompeteras? Y le decía el otro, no, yo digo que ese güey es to. Ah, la madre. Y se iba corriendo. Y se empezaba a agarrar. Pero eran madrazos reales, güey. No, madre, sí, güey. Eran madrazos así de que... Vergazo, vergazo. Sí, y había guaruras. A uno le decían el osito, o oso, que los aguantaban un ratillo. Que se agarraban el madrazo. Y de repente decían, oso, oso. Toda la banda y lo agarraban. O sea, era un vato así, mamadísimo. Los agarraban del pantalón. Obviamente un pantalón de cholito. Y lo sacaba así del boom. Órale, güey. Te vas para... Lo sacaba como bolsa, ¿no, güey? Porque pues en lo que tardaba en hacer pinche efecto con la ingle, güey. O sea, que lo agarraran en la ingle. Te vas de regreso a tu lugar, güey. Claro, güey. Y aparte, o sea, se bajaban, se agarraban el madrazo. Y de repente bajaba otro. Y se agarraban dos con otro, güey. Que nada más estabas sentado ahí. O sea, se armaban campales ahí, pero así chingones, chingones, chingones. No, mamás, qué hermosos, güey. Qué hermosos tiempos. Ahí sí pueden encontrar los capítulos, está en YouTube. Los pueden ver ahí y opinen porque se van a reír porque se van a reír, güey. Les va a dar un rechupete a su vista. Les va a dar un rechupete. O sea, es un voilá cinema. Así es. El programa literal fue censurado en el 2005. O lo estaban tratando de censurar en el 2005. Y terminó en el 2012 porque los, este, pues, varias organizaciones, este, pues, estaban diciendo de que no, este programa está incitando al racismo, a la homofobia, al clasismo, a los golpes y al crimen, ¿no? Sí, claro, güey. Porque se estaban agarrando a golpes. Y los patrocinadores, pues, estaban ahí de que, no sé, pues, marcas de coches, marcas de pan blanco. A huevo. Ahí durante la transmisión y decían, uy, oigan, vean cómo está el programa, ¿no? De que, oigan, este, creo que ya no lo vamos a patrocinar este año que sigue. O sea, sí entran en el presupuesto, pero sus temas creo que como que no nos... Sí. Sí, no, no. Mucha evidencia. Y, 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 pues, y en el 2012 te digo que, que el programa terminó por completo y ya ni siquiera existen como biografías o ni siquiera existen este sinopsis del programa. Ya no hay nada más que los artículos donde dicen que ya terminó José Luis sin censura. Gracias a Dios porque las organizaciones... Madre, güey. Sí, pero, pues, ese, ese programa está en YouTube, lo repito, y, pues, si lo quieren ver, ahí véanlo y nos dan su opinión de nuevo para que chequen y vean qué onda.